El 29 de mayo murió un engendro del poder y la desvergüenza contra nuestro pueblo. Murió en la letra y no en las apetencias. Enmienda al fin vino a sembrar cadenas y proteger los intereses de un capital sin alma al que le daba igual el pueblo con sonrisa o con llaga, mientras las arcas se llenaran y el saqueo resultara combustible para el negocio de la expansión. Enmienda a Platt diseccionada en ocho artículos. Uno que reservaba a la nación para la mesa única del tío hambriento porque con nadie pretendían compartir el motín. Otro, para que nuestra bolsa no guardara una deuda que entorpeciera sus propósitos. Un tercero y un cuarto declarando su derecho a importunar sin ser llamados bajo la conocida argucia de una humanidad que el yanqui desconoce. El quinto artículo, colmo de la hipócrita realea del firmante disponiendo sanidad para la población no en beneficio del cubano, sino en virtud de que el comercio con las colonias del sur no se afectara por enfermedades. El sexto, para estirpar a la isla de Pinos y dejarla a merced de postreras alianzas. Y el último, estableciendo permanencia para el engendro de sumisión que mano enferma firmó en nombre de los cubanos para vergüenza de nuestra estirpe. Un artículo 7, clavado aún en la garganta de la isla grande, manchando con su estela de crímenes la imagen de claridad que sale del caimán. Una base naval que fue primero indeseada imposición y hoy es también prisión y centro de torturas y cubil de alimañas en la conspiración contra el futuro del planeta. La enmienda desarmándose de tantos insentidos, pero el mismo interés del águila en devorarnos de un bocado. Solo que hay un poder, que es la unidad del pueblo. Esa unidad que no se enmienda ni se destruye, porque enmendó el pasado de humillaciones a la patria y se firmó en el pecho de cada cubano con sangre heroica y convicción irrenunciable. Música Música Música